y aprovecho este vídeo para mandar un saludo a podrán pedir saludos vamos a mandar un saludo a bueno esta vez no va a ser saludo va a ser un reclamo a acuario este bacán alberto porque se robó todo un fin de semana a miguel teníamos planes pero vino y se lo llevó de nuestros planes se fueron para abajo y es de nada más decir reclamo y bueno pues acompáñenme a ver este vídeo espero no ser muy duro pero me molesta mucho cuando haces una compra y todo te sale mal así es de que hablemos de la porquería de pues sí pues es una porquería de hormigueros que compré y ahorita les voy a decir con quién para que tengan cuidado qué tal bicheros espero que se encuentren bien en compañía de tus seres queridos hoy vamos a hablar acerca de los hormigueros que compré que son realmente una porquería no vamos a hablar mal de la gente ni nada pero pues tampoco voy a recomendar algo que no sirve no en este caso los hormigueros de azcali ya van dos veces que las puestas perecen por el exceso de humedad no sé es una persona que no tiene compromiso porque para empezar también me dejó yo le hablaba para la entrega de los hormigueros y me dejaba una hora esperando me dejaba media hora me dejaba hora y media y que ya venía y que se le descomponía el coche y que no sé que cuando vive muy cerca de mi domicilio entonces eran pretextos tras pretextos o que dijeras pues vale la pena porque te entrega unos hormigueros de lujo pero ni eso te entrega unas porquerías que ahorita en unos vídeos lo vamos a ver con esto no quiere decir que no le compres ahí tú sabrás si le compras o no pero sí pues ya está sobre aviso de que por lo menos a mí no me funcionaron no es que hable mal pero a mí no me funcionaron fueron dos veces yo hablé con él y le dije oye pasa mucha humedad y esto y nada más se reía no sé si se burlaba de mí o no sé si le valía porque le falta mucho profesionalismo a este cuante y yo te recomiendo que busques otras alternativas o de hecho buscar en páginas de internet que te los manden para ver para probar yo voy a probar no me voy a dar por vencido pero imagínate tú que fueras nuevo en esto como a muchos nos pasa que fueran nuevo y que te llamaran la atención las hormigas que quisieras tener como granja de hormigas tener unas colonias muy grandes y van muy emocionado y compras estos hormigueros y al poco de un mes se te inunda el hormiguero los huevos mueren la reina muere todo muere qué vas a hacer pues ya adiós a las hormigas iba a decir y es más hasta te sientes culpable no porque dices híjole no las cuide bien me hizo no sé qué me hizo falta y pues todas se me murieron cuando no es así sino que están mal diseñados sus hormigueros está mal diseñado todo la caja de borrajeo no se puede limpiar o sea es son un están como que hechos nomás al aventón a ver si pega y como estamos muy dados a decir bueno pues ya ni modo ya pues ahí lo arrumbo y ahí lo dejo y no decimos nada pues este cuate sigue haciendo de las suyas no si todos fuéramos y le reclamamos todos los que tienen este mismo problema que yo fuéramos y le reclamamos yo creo que lo obligaríamos a hacer las cosas mejor y hacer mejor persona siempre que tú tienes un negocio pues imagínate si eres empleado no hay tanto problema porque pues finalmente es bronca del dueño pero cuando eres el dueño pues debes de hacer las cosas super bien desde tener un trato al cliente excelente para así hacer crecer tu empresa si no mal lo hiciste por hacerlo pues qué mal porque pues no está funcionando entonces ahorita vamos a ver mis hormigueros cómo van vamos a ver el exceso de humedad que es lo que está provocando y vamos a ver por qué mis colonias de hormigas no están saliendo adelante y pues a ver si también me pueden dejar ahí en los comentarios que me recomienden a alguien que si esté comprometido con la naturaleza y que me enseñe o que me diga que proveedor de hormigueros es bueno y que les ha dado a ustedes el resultado porque yo los que veo los vídeos que veo son de cuates de españa y la verdad sus hormigueros están súper bien pero pues no sé qué tan caro salga de los de españa la verdad es que no nunca lo he visto no lo he probado quería probar aquí con lo nacional y vea nomás el chasco que me lleve y como les digo pues es hechas a perder el sueño la ilusión de las personas que quieren iniciar en esto comprándote adornos como pisa papeles porque no sirven para otra cosa entonces ese sueño esas ganas que tenías de tener una colonia excelente pues se te van y a lo mejor si eres como yo que le gusta y eres terco y se te hace un reto lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer pero si no si tú eres de las personas que a la primera se decepciona pues vas a dejar de tener tus hormigas porque te vas a sentir culpable de que se te están muriendo cuando no es así mucha gente te irá que bueno que bueno que no sirven porque así obligamos a que las personas no tengan a las hormigas en cautiverio realmente las hormigas no saben si están en cautiverio no saben si están en vida libre porque realmente ellas viven siempre en un hormiguero la reina nunca sale siempre está ahí y las obreras salen a buscar la comida para ella les da igual si tú tienes unos hormigueros excelentes donde puedan salir a recolectar ese alimento para la reina o si están en la naturaleza y pues realmente eso es muy bonito a mí me gusta pero pues es muy feo ver cómo las personas se aprovechan de que no está este hobby no está como que con mucha pues que tú sepas que puedes consultar aquí que puedes consultar allá y te puedes hacer un experto esto lo vas haciendo poco a poco si hay muy pocas personas por eso que se te mueren y te sientes culpable tú cuando no es la fabricación de este hormigueros qué les parece si vamos a ver estos vídeos en donde vean cómo están mis colonias cómo está la humedad al cien por ciento como no son una porquería vamos a verlos ok bicheros pues vamos a empezar a dar de comer esto está está esta hormiga se me vienen hasta los nombres es muy rara porque vean tiene exceso de humedad de estas porquerías igual y hasta otra vez se movió la colonia que no las veo qué es lo que les digo estos esto es una porquería una verdadera porquería y se te mueren las colonias aquí tenía un bichito porque estos estos hormigueros pues son una verdadera porquería aquí hay exceso de humedad y aquí había mucho huevecillo pero ya no ponía las hormigas lo más seguro es que ya haya fallecido porque así son estos hormigueros aquí está la reina y una de sus y una obrera pero tenían demasiados huevecillos demasiados ya tenían hasta la de un soldado quiero un huevo a pues miren ahí están déjenme tomo con el celular para que vean permita bueno estas tomas son con el celular pero vean como como ahí están los huevecillos pero están en la zona de forrajeo no están aquí porque vean el exceso de humedad de estas porquerías que hace a scaly porque son unas verdaderas porquerías hace que migren y se vayan a la zona de forrajeo porque las hormigas cuando tienen exceso de humedad pues puede que los los huevecillos se les salga hongos y pues esto pasa y bueno pues estamos aquí en la zona de forrajeo y ahí están las hormigas es una verdadera lo que venden estos cuates de verdad estoy muy molesto porque ya van dos colonias que fallecen y a ver si no esta colonia también vamos a dejarla en paz ya les dejé ahí un grillo por si quieren comer y también vamos a dejarle un poco de de esto ya saben como les doy de comer le quitamos esto es un relajo grabar a una sola mano y con una jeringa le damos de este de aguamil vamos a ponérsela lo mas cerca posible vamos a ponérsela aquí debo de tener mucho cuidado porque ahora que veo que están acá afuera pues debo de tener cuidado la verdad mira es mi punto de vista es mi opinión me ha ido muy mal con estos hormigueros de Azcali para mi es una cosa que no sirve que te falta compromiso pero otra cosa pues que yo también soy muy confiado y dije bueno a lo mejor fue error mío que no hice las cosas bien y pues resulta que no resulta que estos hormigueros pues si nos sirven entonces lo que voy a hacer ahora voy a contactar a otro alguien que venda hormigas no se si este no se si a imperio hormiga o no se quien pero vean miren ese es el otro hormiguero y los huevecillos están ahí están ahí ahorita volvemos a hacer tomas con el celular pero igual ahorita les voy a mostrar bien vamos a dejar descansar esta hormiga vamos a a dejarla acá en su lugar y ahorita le vamos a tapar para que no le de la luz que acuerdense que la reina vive en la oscuridad y también compre este otro que tiene que tiene aquí miren ahí están todos los huevecillos este son de las hormigas que paso aquí escamoleras y vean este se supone que es el hormiguero pero vean la cantidad de humedad que existe aquí aquí en esta parte y vean como aquí no está bien sellado y se queda se quedan los pedazos del sustrato que tengo déjenme regreso al celular ok se supone vean nada más el exceso de humedad que pasa por sus inservibles hormigueros vean nada más que cantidad de humedad y vean como no está bien sellado esto no está bien sellado y vean todo todo hasta se pasa del otro lado de que son una verdadera porquería aquí tenemos a las hormigas son escamoleras y si se fijan los huevecillos están aquí en la zona de porrajeo que tiene que hacer un huevecillo en la zona de porrajeo y vean a la reina en donde está si la alcanzan a ver están metiendo los huevecillos ahorita pero es en la zona de porrajeo porque porque protegen a sus huevecillos protegen a a los miembros de su colonia para que no vayan a fallecer pero yo dije al principio dije a lo mejor yo la regué miren vamos a darle también de comer déjenme regresar a la otra ok por confiado dije bueno a lo mejor fue error mío vamos a darle aquí su agua a miel para que puedan comer dije a lo mejor fue error mío que hayan fallecido mis otras dos colonias no? bueno pues vamos a a este a intentarlo otra vez y ahí voy de mes otra vez y los vuelvo a meter a los mismos hormigueros de Azcali si tú vas a comprar con Azcali de verdad que piénsalo dos veces porque no creo que tu colonia se dé porque son cosas que están mal hechas para empezar el trato es malísimo le tienes que hablar como 20 mil veces para que te conteste y después te conteste y te pregunta y tú quién eres no? y ya le explicas ah sí y otros dos días para que te conteste ah qué pasó en qué te puedo ayudar no? y ya le dices oye es que quiero un hormiguero así 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 ah ok pasan 5 días 6 días y te contesta ah ok te veo en el metro no? a las 2 y ya estás a las 2 en el metro y no llega el señor a las 2 llega a las 5 o 6 a la hora que se le antoja y siempre tiene un pretexto aquí no hay pretextos aquí el cliente es el que vale el cliente es el que manda no tú entonces si te gusta perder el tiempo si te gusta hacer corajes si te gusta que te dejen esperando pues Ascali es el indicado porque es ese 4 y así es de incumplido y luego para que compres una porquería que no va a servir pues está cañón no? está como que en chino y bueno pues la zona de forrajeo pues la vamos a utilizar como hormiguero como perdón como el sí como el hormiguero ahí va a estar la reina y pues vamos a tener que tapar todo 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 ay que coraje en serio con este animal y bueno aquí yo atrapé una no se si vieron ese video atrapé una y vamos a darle también ya tiene huevecillos pero parece que también la humedad le está afectando es una porquería esto a ver vamos a ver creo que esta está atrapada ahí no ya se movió ahí va ahí va ahí va y vamos a darle de comer para que sus huevecillos crezcan bien y bueno pues que hay que comer y pues así es como me ha ido con estos porquerías de Ascali de verdad que yo cuando compro algún insecto o algo y si me sale bien si tengo buen trato y todo pues la verdad es que lo recomiendo a veces es tontería de uno no a veces uno es el que la riega y pues los animales fallecen es como en el video que les dije que por descuido pues tuve muchas pérdidas pero ahí si fue cosa mía pero aquí no aquí yo le doy todo el cuidado posible pero yo ya no puedo hacer más voy a decir los hormigueros están mal hechos como o sea como le hago no voy a tener que contactar no sea a imperio hormiga o algún otro proveedor o de plano mandar traerlos desde España porque ahí en España pues si se ve que son buenos porque no me va a quedar de otra porque pues este cuate miren vamos a taparlo bien que no le entre nada de nada de este y son mis utensilios otra la vamos a enjuagar y bueno ahorita les explico ahorita cerramos el video ok pues que te pareció verdad que si esta de pensarse debes de comprometerte contigo mismo debes de hacer algo ya mejor debes de yo se que muchas personas me van a decir y me van a criticar pero yo no quiero que les pase lo mismo que a mi porque yo realmente esta ilusionado con las colonias me gustaron mucho y pues no se tal vez ahí tenga algunos comentarios negativos dependiendolo no lo se o si eres alguien que también has comprado y tus hormigas pues no mas no dan que se te mueren y te sientes culpable pues también ponlo ahí sabes que pues a lo mejor yo la regué pero pues no yo he estado viendo y hay un cuate en España el mundo de las hormigas y saco unos hormigueros igual que los de él y le paso exactamente lo mismo exactamente lo mismo y de hecho el primero subió un video recomendando esos hormigueros diciendo que eran lo mejor y ya después de unos meses igualito que aquí de unos meses que vio que la humedad no era buena que vio que o sea porque está mal diseñado pues todo está mal diseñado no los de Azcali porque pues ellos yo creo que no venden así mundialmente pero otros de España que hicieron exactamente lo mismo que Azcali este y entonces él lo que hizo fue que dijo que esos hormigueros no servían que no los compraran terminó, terminó tirándolos a la basura y en donde los recomendaba ese video lo borró definitivamente lo borró porque no quiere recomendar cosas que no sirven es como les digo yo soy consumidor de muchos de ustedes soy consumidor por decir de Reptile Woman soy consumidor de a lo mejor Ibrahim Reptile Legends soy consumidor pues de muchos creadores y les compro serpientes, les compro gecko, les compro boa, les compro peces y yo no te podría recomendar o yo no te diría te recomiendo a ellos porque la verdad tú me vas a reclamar, ay si me vas a reclamar y con justa razón oye me recomendaste lo de Azcali y son una porquería yo te podría recomendar, ve nada más que chulada de peces tengo y todos son en Aquanal Escape muy recomendable, te lo puedo recomendar al 100% las plantitas son de dos proveedores que es Mayan Aquatic Plants de este Carlitos un saludo a Carlitos y de Ángel de Aqua Plantas de ahí del Mercado Mishuk que también un saludo Carlitos pues es más de que como que le pides por internet pero con Ángel vas al puesto ahí en Mishuka y escoges entre sus miles de plantas y vean nada más que chulada yo las puedo recomendar sin mayor problema si yo viera que sus plantas no sirven también te lo diría te diría sabes que no le compres porque esto pero no al contrario entonces yo no pienso recomendar cosas que no sirven yo en un principio el primer vídeo de este canal fue yo no sé mucho de especies porque no soy biólogo no sé mucho de los organismos no sé mucho de muchas cosas pero yo dije que iba a visitar a gente que en verdad supiera para que tanto aprendiéramos juntos tú conmigo y yo contigo íbamos a ir a criaderos y cosas así cosas que hemos estado haciendo con la finalidad de que tú si quieres iniciar o ya eres un experto en alguna especie sepas en dónde comprar sepas a dónde ir pero tampoco te voy a recomendar porquerías porque pues ahí sí con justa razón me vas a reclamar a mí me vas a decir sabes que Valdez no inventes las hormigas la reina se muere se inunda todo lo que me pasó y yo sé que mucha gente lo sé porque pues a mí me lo platican le ha pasado y me ha dicho te acuerdas las hormigas que compré allá ese día en animal y así así pues todas se murieron y no es uno han sido varios que ya me dicen eso entonces ya está de preocuparse por eso mejor vamos a... pues quiero darles este mensaje ahora sí si tú ya decides comprar con él pues mira es muy tu gusto todos somos libres de hacer lo que queramos pero sí ten mucho cuidado a quién compras y bueno pues ya para no hacer más largo este video este... acuérdate que si eres nuevo suscríbete, dale a la campanita de notificaciones y ponle todas para que te llegan las notificaciones cuando nosotros hacemos un video dale like y también comparte para que más personas puedan ver este tipo de videos si no te gustó pues también dale ahí lo que tú quieras por los comentarios que tú quieras finalmente pues para eso es YouTube y bueno pues estamos ya entrando en la recta final de septiembre empiezan las fechas que más me laten que es Octubre por lo del Día de Muertos por lo de Halloween que son dos cosas muy diferentes pero pues aprenderás a disfrutar los dos pero aunque yo le voy más a los muertos que a Halloween y bueno pues ahora sí sin más Feliz Halloween Feliz Halloween Ascale Feliz Halloween y nos vemos hasta la próxima adiós chau chau